Probablemente hayas escuchado esa frase de nunca trabajes con niños o animales y con niños lo entendemos los niños se ponen de mal humor se cansan no necesitas niños actores cansados Andy Serkis lo puede hacer con captura de movimiento pero animales vamos los animales del cine son geniales de hecho suelen ser más convincentes que los humanos y mucho más tiernos en este vídeo veremos a verdaderos compañeros animales que se robaron totalmente el show y ninguno es interpretado por Andy Serkis o eso pensamos pobre James Gunn obtiene su actuación de regreso después de una desagradable controversia en línea escribe un guión salvaje reúne un elenco enorme hace una película de acción bien recibida y luego todo eso queda eclipsado por un simple roedor si hablamos de sebastián la querida rata mascota de rat catcher 2 de suicide squad y bueno sólo mira este pequeño amigo la actriz daniela melchior se enamoró de él el resto del elenco se enamoró de él el equipo se enamoró de él twitter realmente se enamoró de él y técnicamente decimos que la película fue eclipsada por un solo roedor pero no es del todo exacto sebastián fue interpretado por un trío de ratas idénticas llamadas jaws squeaky y chris pratt entienden como chris pratt no sabemos lo que el verdadero chris pratt le hizo a james gunn para merecer esto pero bueno es una broma sólida teniendo en cuenta lo cerca que se adhiere qué pasó ayer 2 a la trama de qué pasó ayer admito que nos cuesta recordar tantos detalles sobre la película real excepto por el mono claro ahora contrariamente a la creencia popular este no es el mismo capuchino que interpretó al mono de ros marcel en friends ese mono fue interpretado por una capuchina llamada katie el mono de qué pasó ayer 2 fue interpretado por una capuchina totalmente diferente llamada crystal es posible que también hayas visto crystal en la televisión antes interpretó al simio ladrón de bolígrafos y de nombre muy maduro annis boobs en la amada sitcom community nos preguntamos si katie y crystal se conocieron alguna vez tienen una relación de apoyo como monas en una industria difícil o están peleando en instagram la gente quiere saber tomemos nuestros corazones cerebros y coraje y volvamos en el tiempo hay mucho espectáculo en el icónico mago de os de 1939 desde el hermoso canto de judy garland hasta la transición del blanco y negro al tecnicolor a los munchkins la bruja malvada y la reluciente belleza verde de os y un perrito también como suele ser con los animales de la pantalla el amado perro macho de dorothy toto en realidad se interpretó por una perrita aunque la película fue tan exitosa que el dueño terminó cambiándole el nombre de terry a toto según se sabe terry también recibió un salario semanal más alto que algunos de los actores de la película la brecha salarial entre especies al parecer es muy real de acuerdo esta es una lista de animales de películas pero cuenta si el animal en cuestión interpreta a un extraterrestre bueno es nuestra lista así que nosotros decidimos que si goose sin duda fue uno de los aspectos más destacados de capitana marvel un gato extremadamente lindo que resultó ser una violenta flerken que arrancaba los ojos pero honestamente es muy difícil reprochar eso detrás de escena goose fue interpretado por dos gatos diferentes y tristemente ninguna de las estrellas de la película estaba feliz trabajando con ellos brie larson es alérgica a los gatos y a samuel l jackson aparentemente no le gustan los animales quizás es muy rudo o tal vez terror a bordo lo amargó con los no humanos afortunadamente ben mendelson talos ama a los gatos así que goose tenía al menos una cara amiga entre el elenco incluso si esa cara era aterradora y verde pero mientras que goose era indudablemente un lindo gato nuestra próxima entrada podría vencerlo cuando oímos por primera vez que los genios comediantes de sketches key y peel protagonizarían su primera película y que sería sobre un gato que es secuestrado por traficantes de drogas ciertamente tenía nuestra curiosidad y cuando vimos al gato de repente tenían nuestra atención esperen este guión no les da curiosidad así como la curiosidad mató al gato jaja ok disculpen a riesgo de iniciar una pelea en los comentarios vamos a hacer una declaración en lo que a nosotros respecta a kianu la estrella felina de la película kianu de 2016 es el gato más lindo que ha aparecido en la pantalla grande o pantalla chica lo que sea es decir mírenlo siendo honesto miren al gato no tenemos nada más que decir sobran las palabras aparentemente hay mucho que decir sobre ron burgundy bigote icónico muchos libros encuadernados en cuero un apartamento que huele a caoba fina pero a quién le importa eso queremos hablar sobre su adorable perro baxter como te dirían los entrenadores de animales un perro con una sincronización cómica real y natural no es lo más fácil del mundo y no necesariamente lo esperabas en este caso el perro que interpretó a baxter se llamaba pinot y era un perro de rescate que sufrió un terrible abuso afortunadamente fue rescatado por un amable entrenador de animales y pasó muchos años felices actuando en los shows de animales de universal studios donde era uno de los favoritos del público y luego por supuesto fue elegido para anchorman y todos hemos sido un almacén de emociones desde entonces bueno habiendo dicho que puede ser difícil encontrar perros con una buena interpretación cómica aquí hay otro pero con una actuación cómica realmente buena la película de 2016 de jim jarmusch peterson fue como esperábamos de jarmusch una película extraña un filme sobrio e inexpresivo en el que el sobrio e inexpresivo adam driver interpretó a un discreto conductor de autobús inexpresivo que escribía poesía sobria e inexpresiva y de alguna manera el bulldog del personaje marvin interpretado por el bulldog hembra llamado nelly era tan discreta e inexpresiva como la película misma mira su reacción cuando llega a casa del trabajo eso es un verdadero talento amigos de acuerdo solo porque es nuestra tercera entrada consecutiva de un perro con un buen ritmo cómico no significa que nos hayamos equivocado diciendo que es difícil encontrarlos este es el último y qué intérprete era obviamente nadie opacaría a jim carrey en la máscara el hombre es un chiste andando nadie podría eclipsar a jim carrey en nada al menos no durante su imperio en la década de 1990 pero definitivamente diríamos que la actuación de max el perro como milo ha resistido la prueba del tiempo tanto como el torbellino de carrey como la máscara son los pequeños detalles como la de a la cabeza como se esconde bajo las sábanas cuando su dueño se convierte en un loco con una cara verde brillante como salta para llegar a esos barrotes y es posible que se sorprendan al saber que este fue el único papel protagonista importante que max interpretó una maravilla de un solo éxito en el cine si armaras una lista de las cabras más aterradoras en la historia del cine cuál sería la número uno es un campo muy disputado obvio pero comencemos con black philip la cabra aterradora de la prueba de resistencia de terror de 2015 la bruja y si puede ser complicado encontrar un perro con una buena sincronización cómica supondríamos que probablemente sea bastante fácil encontrar una cabra aterradora porque éstas a menudo son bestias bastante malhumoradas y por los sonidos de las cosas charlie la cabra no fue la excepción según dicen fue extremadamente difícil de controlar durante el rodaje de la bruja y el director robert egbert afirmó que trabajar con la cabra era y cito una maldita pesadilla pero bueno tal vez sólo era un actor de método lo viste aquí primero black philip el daniel day lewis de las cabras del cine esta entrada final más que una actuación específica es una celebración de una estrella animal legendaria en la historia del cine todos levanten una copa por el genial bart el oso claro los perros gatos ratas cabras y monos de esta lista fueron divertidos en una o dos películas tuvieron sus breves momentos de sol pero alguno de ellos ha trabajado con morgan freeman robert redford brad pitt anthony hopkins steven seagull y alec baldwin otros tienen carreras que abarcan 20 años no no las tienen hay una razón por la que este tipo fue llamado el john wayne de los osos durante dos décadas si hollywood quería un oso lo llamaban descansa en paz bart no volveremos a ver a alguien como tú y si tantos elogios no son suficientes sabías que bart el oso una vez co presentó un premio de la academia bueno lo hizo era 1998 la categoría era edición de efectos de sonido y el coprotagonista o sólo mike myers sebastián la rata desearía tener este tipo de poder de estrella enviamos un saludo a el monstruo muerto gracias por vernos y que tengan un día de película